¡Hola cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos a preparar un plato tradicional que no puede faltar y que queda delicioso. Se trata de una sopa de picadillo. Os voy a dejar los ingredientes en la cajita de información o como siempre, después de esta pequeña intro. Pues nada, ahora sí que sí, no os mováis de ahí y dentro vídeo. Lo primero que vamos a hacer es pelar las verduras. Vamos también a cortar por la mitad un puerro. Cuando tengamos las verduras nos vamos al fuego. Ponemos una olla con agua, no pongáis demasiada agua, más o menos yo esta que tengo aquí es de 5 litros y he puesto como 2,5-3 y sale bastante cantidad. Vamos a ponerle el hueso de jamón, la patata, las zanahorias, el puerro, el apio y el nabo. Añadimos también el pollo. Añadimos también una pizca de sal. Vamos a dejarlo cocer aproximadamente media hora, puede ser más. De igual forma os iré diciendo cuando termine qué tiempo lo he tenido exactamente en el fuego para daros más o menos un aproximado. Mientras se va cociendo vamos a cocer también los huevos para ir haciendo el picadillo. Vamos a poner otra olla con agua y vamos a cocer los huevos. Los huevos aproximadamente tardan entre 10 y 12 minutos una vez que rompa a hervir. Deciros otra cosa, esta receta también la podéis hacer en olla express y lógicamente tardaréis bastante menos. Pero si lo hacéis de forma más tradicional sin olla express lo que vamos a hacer es taparlo para que también nos tarde un poquito menos y así también concentre el sabor. Pasados 10 minutos sacamos los huevos y los vamos a pasar por agua. Pasados 10 minutos ya tendremos los huevos cocidos, los vamos a retirar del fuego y los vamos a pasar por agua fría. Pasados 40 minutos yo ya tengo listo el caldo, lo voy a retirar del fuego y vamos a ir preparando los picatostes. Cogemos pan y vamos a ir cortándolo en juliana y después en cubitos pequeñitos. Ponemos los picatostes en un bol y vamos a añadirle un poco de ajo en polvo, un poco de perejil, removemos para integrarlo bien y lo reservamos. Vamos a sacar el pollo y el hueso de jamón. Vamos a colar el caldo, ya que no vamos a utilizar las verduras. Si os gustan las verduras las podéis picar y después añadírselas a la sopa. Pero como vamos a hacer una sopa de picadillo y no lleva la verdura, se la vamos a retirar y nos vamos a quedar únicamente con el caldo. Y una vez le hemos quitado las verduras vamos a colar el caldo. Ahora vamos a pelar los huevos. Cuando los tengamos pelados los vamos a cortar en taquitos pequeñitos. Cuando lo tengamos reservamos. Volvemos a poner el caldo al fuego y vamos a quitarle la capita que tiene arriba de grasa para que se quede el caldo limpito. Vamos a dejar que empiece a hervir para añadirle unos pocos de fideos. Los fideos tienen que ser cabello de ángel. Para los que no conozcáis lo que es el cabello de ángel es el fideo más fino que haya en el supermercado. Y hay que echarle muy poquito, ya que como vamos también a añadirle el picado de la carne, el huevo, el pan y el jamón, se va a quedar todo ya un completo plato muy rico. Pues como he dicho, voy a añadirle el fideo. Mirad que poca cantidad para el agua que tenemos. Simplemente para darle un poco de cuerpo y también si os gustan los fideos, pues para poder tomar un poquito de fideo. Vamos a dejarlos que cuezan. Mientras va cociendo el fideo, le quitamos la piel al pollo y lo vamos a picar finamente. Y picado el pollo, vamos a hacer lo mismo con el jamón. Pasados 3 o 4 minutos, apagamos el fuego y seguimos con las carnes. Cuando tengamos las carnes cortadas, vamos a poner una sartén pequeña al fuego y vamos a añadir aceite de oliva. Cuando tengamos el aceite bien caliente, vamos a añadir el pan. Removemos para que se vayan haciendo por todos los lados. Cuando estén dorados y crujientes, preparamos un plato con papel de cocina absorbente y los vamos a ir retirando. Ya lo único que nos queda es montar. Vamos a poner el caldo en el sitio donde lo vayamos a servir. Añadimos un poco de pollo troceado. Y también un poco de jamón. Removemos un poquito. Y por último añadimos el huevo. Y ya los picatostes. Y así quedaría nuestra sopa de picadillo, muy deliciosa, con mucho sabor y como veis no tiene mucho fideo, aunque podéis añadirle el fideo que os gusta a vosotros, pero tiene muchísimo relleno para ir comiendo. Así que es una delicia. Yo no me aguanto más y voy a probarlo. Y aquí tenemos nuestra sopa de picadillo. Como veis es deliciosísima. Un plato tradicional que no puede faltar en nuestras mesas. Pero antes de probar la receta quería comentaros que la verdura que hemos utilizado para hacer el caldo no la tiréis. Si no queréis, lógicamente, siempre tenemos que mantener el producto para no desperdiciar nada. Podéis hacer con ello un puré de verduras o añadirla picada en otra elaboración de sopa. Inclusive también podéis añadírsela aquí. Yo os he hecho la receta tal y como es la sopa de picadillo. Pero ya sabéis que se pueden variar muchas veces las recetas a gustos de cada uno. También deciros que el fideo que he añadido es el fideo fino que es el que pega en la receta. He añadido muy poquito para darle cuerpo y porque nos gusta el fideo. Pero si queréis añadirle más fideo también se lo podéis añadir. Tener siempre en cuenta que le vamos a añadir muchísimo, muchísimo producto. Entre picatoste, huevo y carnes se lleva ya bastante. Pues nada, ya dicho esto, que hablo por los codos, voy a probar la receta. Bueno, hoy sí, hoy ya la puedo probar. Tiene un sabor a la carne, a la verdura. Luego el tema del picatoste con el huevo le aporta también un sabor delicioso. El picatoste siempre añadírselo justo antes de servir la sopa para que nos quede crunchy y con un saborcito más rico. Porque según va pasando el tiempo el picatoste se va abriendo y ya se va empapuchando de líquido. Y ya pues eso, que no es lo mismo. Bueno, pues nada, cocinillas. Yo me quedo con mi sopa. Espero que os haya gustado mucho la receta. Y que si es así me regaléis un like. Que abajito tenéis el botoncito de suscribiros junto con la campanita para que os notifique de todos los vídeos que vamos subiendo. Por aquí os dejo el Instagram y el resto de redes sociales en la cajita de información. Y que, pues eso, que espero que os haya gustado mucho la receta. Os mando un besote y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!